Bueno, y continuando con nuestro programa, estamos en un segmento súper especial porque siempre aprendemos mucho de la vida, de la salud, de cómo funcionamos y también qué hacer en caso de que nos pasen ciertas circunstancias. Estamos con el experto, el Dr. Domingo Santana en el segmento de tu salud, doctor. Sí, encantado, encantado de estar aquí, es en el refrigerio de la mañana y este refrigerio nos sirve para traer información a ese público precioso que te sigue, que nos sigue y estamos aquí a la salud de ellos. Claro que sí. Doctor, vamos a hablar de un tema interesantísimo porque usted sabe bien que la tasa de desempleo está un poco alta en la zona triestatal, pero hacemos el esfuerzo, siempre estamos buscando trabajo. Muchas personas se les exige lo que son los formularios donde tiene que hacerse el examen físico y eso. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿qué consiste realmente este tipo de examen que la gente necesita hacerse? Sí, es una pregunta válida y muy importante porque muchos pacientes se acercan a la clínica y lo primero que me dicen es, cuando se trata de un formulario, me dice, doctor, una amiga mía me dijo que yo tenía que hacer un físico y yo voy a buscar trabajo. Entonces, ok, hacerte un físico. Y resulta que a veces yo le hago el físico que le toca al paciente por su edad y cuando el paciente va a buscar trabajo, entonces le dan un formulario que tiene que llenar. Entonces, en ese formulario le piden una cantidad de cosas que no se hizo en el físico que yo le hice, porque hay cosas que yo no hago de rutina. Por ejemplo, yo no hago la prueba de la droga a los pacientes en un físico común y corriente. Sin embargo, algunas instituciones, por ejemplo, estas instituciones que atienden personas mayores en sus hogares, la Home Health Day o las mujeres que ayudan en las casas, ellos piden prueba de droga, muchos de ellos, la mayoría de ellos. Entonces, el paciente vuelve de nuevo a la semana con el formulario y va a decir, doctor, mire, ahora fue que me dijeron que me hicieran esto. Entonces, es importante, yo creo, esta información para esas amigas y esos amigos que están, yo fui asistente Home Health Day aquí, sí, yo fui Home Health Day, me tocaron algunos casos cuando yo estaba estudiando, pues tú sabes, para uno sostenerse. Entonces, es un trabajo muy, muy importante que hace a la comunidad, un trabajo muy importante. Entonces, volviendo al examen físico, es importante que el paciente consiga primero el formulario y me traiga el formulario. Entonces, con el formulario en la mano, generalmente lo que se piden es la vacuna o prueba de la vacunación que yo la puedo, me puedo dar cuenta en un test de laboratorio si el paciente ha sido vacunado o le ha dado la enfermedad de sarampión, papera, rubeola, varicela, eso lo piden casi siempre, la prueba de la droga, el famoso PPD test o la prueba de la tuberculosis. Tú sabes, Jorge, que en el país de nosotros nos ponen la vacuna de la tuberculosis. No marcan con la vacuna. No marcan con la vacuna, exacto. Es un chele que uno tiene ahí en el hombro. Es una vacuna que nos pusieron cuando pequeños. Aquí en Estados Unidos esa vacuna no se recomienda ni se conoce. Entonces, cuando venimos, los dominicanos precisamente, venimos de nuestro país aquí y nos ponen la prueba de la tuberculosis y está positiva, claro, porque teníamos la vacuna puesta. Entonces eso trae mucha confusión en los pacientes. Entonces lo que se hace básicamente se manda a hacer una radiografía del paciente. La radiografía está clara. Entonces se le exige muchas veces al paciente que tome un medicamento profilaxis que se llama INH para prevenir que ese paciente desarrolle tuberculosis en el futuro. Pero es un tratamiento de 6 a 9 meses y muchas veces hay riesgo de tener un tipo de hepatitis química porque el medicamento se metaboliza en el hígado. ¿Y qué tiempo normalmente toma haces esta prueba? Porque a veces la persona pues no sabe si son varios días. Sí, sí. Buena pregunta. La mayoría de las mujeres que vienen aquí quieren eso para mañana. Tú sabes cómo somos nosotros, ¿no? Entonces, o lo quieren rápido, doctor, mire, me dijeron que usted lo, yo lo hago, yo hago ese texto rápido. Básicamente en dos días lo tiene en sus manos. Sí, porque si la veo y me trae el formulario y yo saco la sangre, hacemos los laboratorios, le ponemos la prueba de la tuberculosis, viene en dos días a chequearlo y si todo está bien. Pero un éxito dos días está bien. En dos días. En dos días. En dos días. Excelente. Sí. Doctor, díganos la dirección de la clínica Betel y para que las personas que quieran o necesiten hacer estas pruebas puedan accesar. Y usted sabe, son dos días, ¿no, mamá? Aquí. Y trae el formulario. Y trae el formulario. Y trae el formulario. No se pongan ni que venía, don doctor. Sí. 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 Para que no trabajen dos veces. Sí. Estamos en el 2869 de Grand Congress, en la esquina 198 y nuestro teléfono es 718-676-4177. Estamos aquí. A tu salud. A tu salud. Seguimos con mucho más de este programa. No se muevan.